Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, en nombre del Museo del Oro les doy la bienvenida a la conferencia Culturas y Artes Vivas, pensando la colonización y la descolonización, realizada con ocasión de la exposición temporal internacional, Primeras Naciones de Canadá, Culturas y Artes Vivas. Esta exposición presenta un momento crucial en la historia de los pueblos indígenas de la costa noroeste de Canadá, cuando a partir de la segunda mitad del siglo XX, resurgen sus antiguas tradiciones artísticas, junto a la reivindicación de su identidad. Los invitamos a conocer la exposición de martes a domingo en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Oro, tenemos visitas temáticas a la exposición martes y sábados a las tres y media. Le queda un mes a la exposición, entonces si pueden regar la voz sería muy bueno. En esta conferencia Mónica Espinosa reflexionará sobre el sentido antropológico e histórico de los conceptos culturas y artes vivas, tomando como ejemplo las primeras naciones de Canadá, cuyos legados y prácticas artísticas muestran una potente vitalidad. Mónica es antropóloga, doctora en Antropología de la Universidad de Massachusetts y profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en Bogotá. Su trayectoria profesional y académica ha estado relacionada con la antropología política, la antropología visual y la memoria cultural. Los invitamos el próximo miércoles 28 de febrero a las 4 pm, aquí mismo en el auditorio, a la conferencia de la curadora de etnología del Museo Real de Colombia Británica, Marta Black, curadora de esta exposición, sobre el arte de las comunidades indígenas de la costa noroeste de Canadá, simultáneamente tradicional y moderno. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Museo del Oro y especialmente a Natalia por esa invitación que me llegó en un momento muy interesante. Lo que voy a hacer pues es un asunto que sale un poco de un formato académico muy estricto. En realidad la invitación a mí me llega y remueve una serie de recuerdos en mí cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos y conocí más de cerca el caso de las primeras naciones, particularmente de los que hasta hace poco tiempo llamábamos los Guacuutul, porque es un caso antropológico por excelencia, ya van a darse cuenta cuál es la razón. Entonces pues la invitación realmente para mí fue una, es una ocasión muy especial. La llamado Culturas y Artes Vivas, pensando la colonización y la descolonización, porque toda la historia que está entretejida aquí nos va a llevar, pues esa es mi idea para compartir con ustedes, nos va a llevar a esos procesos que marcan las historias de todos los pueblos amerindios, pueblos que fueron colonizados, pueblos que van a experimentar una serie de procesos históricos a lo largo de los años de colonización y que eso varía de país a país y de pueblo a pueblo, van a empezar a tener unas experiencias de descolonización en el momento en que empiezan a ser reconocidos de diversas maneras, legalmente también a ser reconocida su diversidad cultural, su autonomía y su derecho a la identidad. Entonces pues es una historia digamos que todos los pueblos amerindios han experimentado de un modo uno u otro, particularmente aquellos que están vivos hasta el día de hoy. Entonces vamos a iniciar, las tres temáticas que tengo son las siguientes, mi encuentro con las primeras naciones y aquí es donde quiero hacer algo distinto, todo estudiante de antropología pues sobre todo en la época en la que yo me formé, pues tenía que conocer entender y entender que el potlatch, potlatch es una institución muy importante en la que nosotros estudiamos los principios fundamentalmente de la reciprocidad y de la redistribución como principios fundamentales de relaciones económicas de muchas sociedades no occidentales. También pues uno tenía que tener en mente todo el trabajo de Boas y la manera como él inició sus indagaciones en torno a esas ceremonias que practicaban los pueblos Coatlut. Pero ese encuentro mío no se deriva de ese entrenamiento antropológico sino como se los voy a mostrar de un encuentro con un documental en un momento en el que pues estaba en un entrenamiento en antropología visual. Entonces esa es la primera parte de la presentación, la segunda yo la llamo legados difíciles que es como la parte medular en donde quiero pensar qué significa esto de la colonización y qué significa el colonialismo, sobre todo cuando se trata de pensar las formas como fueron o han sido representadas las culturas de los pueblos amerindios. Y en un tercer momento pues me voy a detener ya en el núcleo que es esta idea de culturas y artes vivas y que voy a asociar al concepto de descolonización. Y bueno, finalmente un epílogo que ojalá sea la ocasión ya de una conversación con todos ustedes. Entonces vamos a arrancar. Lo que me lleva a ese encuentro tan especial es haber conocido este documental que se llama, si lo traducimos al español, algo así como la caja de los tesoros. Vamos entonces a ir un momento allá. Bueno, entonces esta es una red de distribución de documentales etnográficos con la que en ese entonces que me encontré con este documental, pues trabajamos mucho en la Universidad de Massachusetts, una red que estaba asociada pues a una, toda una serie de clases que en ese momento se trabajaban sobre la manera, sobre todo sobre los derechos de las primeras naciones y lo hacía, digamos que en colaboración con una serie de compañeros indígenas que tenía, no de las primeras naciones de Canadá, pero sí de algunos grupos de los que se llamaron los siroqueses. Entonces ahí descubrí a esta mujer, que como vieron en el documental, es una de las personas que es entrevistada y que va a ser entonces una parte activa de este proceso de recuperación cultural de los Coahuatul. Ella se llama Gloria Cranmer Webster y ella dice, entre las cosas que dice en ese pequeño preview que vimos, dice, la gente blanca piensa que todos desaparecimos, después de todo éramos las razas a punto de extinguirse. En los museos y en los textos no había ninguna referencia a nosotros como gente aún viva, pero lo estamos. Entonces, ¿qué significa este llamado de ellos en ese momento a decir? Es que nosotros no desaparecimos, estamos aquí y estamos en un proceso que es político y cultural de recuperación de nuestra cultura que en la mayoría de los casos va a iniciar con la repatriación de piezas que permanecían dispersas en museos y en colecciones privadas, a una casa que ellos van a diseñar y a crear para empezar a recoger esas piezas. Aún vivos, entonces parece algo como de perogrullo, es decir, algo muy simple, pero es bien importante pensarlo. Uno tiende a no darle aquí mucho pensamiento a este asunto cuando piensa en estos pueblos amerindios. No sólo significa que aún viven, sino que viven con y contra la historia y el legado de la colonización europea de América y las formas coloniales de representación, gobierno y administración, mediante las cuales se caricaturizó, estereotipó, silenció y condenó toda la gama de sus expresiones culturales, artísticas, religiosas, lingüísticas, en suma, todo lo que distingue su cultura. El nacimiento de la sociedad cultural humista en la Bahía Alert en 1974, este documental es de 1983 y va a detallar todo este proceso de creación de este centro cultural, marca un hito en la historia de la recuperación de esta cultura, cuyo territorio tradicional está localizado en lo que es hoy la Colombia Británica de Canadá. La sociedad cultural humista es una de las organizaciones indígenas más fuertes, antiguas y sólidas de Canadá. Gloria Cranmer Wester y su familia son parte de un proceso de activismo y recuperación cultural muy valioso. ¿Qué significa humista? Es el retorno de algo importante. Esta fue una palabra que ellos escogieron con mucho cuidado, fruto del trabajo con los mayores y los mayores decían, bueno, ¿a qué le llamamos a algo que retorna? Y es una palabra que también se usa en el escenario de los potlaches y decidieron entonces llamarse así, el retorno de algo importante, el proceso de repatriación de los objetos, los artefactos, las obras artísticas y culturales, como ya les había dicho, que permanecían dispersas en museos y en colecciones privadas, a los cuacutl, le llamo cuacutl porque es imposible para mí pronunciar la palabra actual, bueno, no entrené, quería entrenar pero no alcancé, que se inició en 1974 y que tiene como epicentro la sociedad cultural humista de Allard Bay. La exhibición temporal que ustedes pueden disfrutar, espero que ya hayan disfrutado, pues está precisamente curada por una etnóloga cuyo trabajo de las últimas décadas se ha centrado precisamente en el tratamiento de todo este tema de la repatriación y en cómo lograr con las comunidades que los museos, digamos, se dejen penetrar de estas historias, no importa cuán complicadas y difíciles sean. Entonces, pues indudablemente aquí hay un trabajo importante y valioso que en el caso del Centro Cultural Humista, en su momento requirió que ellos demostraran cómo iban a recibir esas piezas, dónde las iban a recibir y articuladas a qué tipo de proyecto educativo iban a estar esas piezas y eso es lo que va a gatillar en ese momento una respuesta cultural que hoy es considerada la respuesta más sólida en Canadá. Esta es simplemente una imagen para que vean la belleza del lugar, esto lo tomé de un sitio abierto de un artista que tiene a disposición, es la línea costera de Allard Bay en la Colombia británica, aquí está otra imagen del mismo fotógrafo, este es uno de los ejemplos de los senderos que tienen, parte de esta zona es zona de reserva indígena, entonces hay unos senderos ecológicos y este es pues como el mapa clásico para que ustedes se ubiquen en la zona. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta en este momento? Que aquí tenemos una historia vital de poblaciones que son costeras e isleñas, que viven en algo como lo que llamamos nosotros unas zonas de archipiélagos cercanas de los territorios continentales, donde hay bosques frondosos con cordilleras costeras, muchas especies de cedros y de otros árboles maderables, con abundante vida silvestre y marina, muchas ciénagas y fiordos y una riqueza pesquera enorme, ellos son pescadores y el momento en el que se hace el documental La Caja de Sorpresas, están precisamente tratando de resolver o negociar con el gobierno de Canadá pues todas las restricciones que empiezan a ser impuestas en la actividad pesquera que tienen que ver pues con el cuidado y la conservación de especies de peces, cuando ellos digamos en su pesca artesanar no son los principales depredadores de la vida madrina, sino son las grandes compañías pesqueras, entonces el documental se centra en esa lucha tan interesante. Este es el territorio tradicional de ellos, tal como aparece en el sitio web de la sociedad humista, ustedes pueden ver que había o hay una variedad de grupos de esta familia lingüística atabashkan, y bueno, simplemente era para que nos ubicáramos un poco porque esa ubicación es importante. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de estos legados difíciles? Es la segunda parte de mi presentación, ¿cómo es ese contrapunteo entre la colonización como un proceso territorial, un proceso económico, pero también un proceso con una dimensión cultural muy fuerte que está asociada, algunos le llaman, digamos en algunas tradiciones académicas, hoy a esto le llamamos colonialidad, todos aquellos procesos que significan un impacto cultural, un impacto epistémico, incluso se usa esa palabra, que transforma radicalmente la vida, no sólo de quien ejerce ese poder, digamos, de representar, ese poder de decidir, qué hacer con la vida de estas poblaciones, sino que obviamente también ejerce un impacto muy importante sobre ellos. Y es porque todo el siglo XIX en muchos de estos territorios, ya, digamos, el tema del comercio de pieles en esta zona para el siglo XIX ya estaba consolidado, es un comercio de pieles que empieza desde el siglo XVII, quizás más temprano, y que entonces va a tener como principales protagonistas empresarios de pieles que llegan a estos lugares y que van a desarrollar una serie de relaciones con las poblaciones locales y un poco de la mano de estos empresarios comerciantes llega a lo que llamamos Estado y va afincándose en esas zonas. Entonces, de ahí la foto que ustedes encuentran ahí, este es un peletero, un lugar a donde se llevaban las pieles de animales y que empieza a ser recogida por una compañía que existe hasta el día de hoy, de Hudson Bay Company, muy importante en Canadá. Entonces, aquí tenemos cómo esto arranca y también el imaginario que empieza a estar asociado con eso, fíjense que tenemos un proceso empresarial del comercio de pieles al cual se articulan muchos de los grupos indígenas locales, pero al mismo tiempo empieza a ser construida una imagen de esos grupos locales. En ese momento, en el siglo XIX, digamos que hay una representación en cierto sentido globalizada a cargo de quienes, aquellos protoantropólogos evolucionistas que empiezan a dibujar un mapa evolutivo de las culturas del mundo y en ese mapa evolutivo de las culturas del mundo empiezan a aparecer aquellos grupos que debido a la presión de la modernización, pues van a desaparecer. Entonces, se empieza a hablar de, en inglés, de banishing races, eso es un tema importantísimo en la antropología, es decir, aquellas razas que se pensaba iban a extinguirse, es decir, era imposible que continuaran vivas con el impacto del proceso colonizador y que entonces, digamos que para la ciencia en cierto sentido, en ese momento era crucial describirlas, describirlas, comprenderlas, porque muy probablemente no íbamos a poder tener más que ese testimonio de que habían estado vivas. Entonces, esa era una tendencia muy en ese momento, una tendencia en donde, pues, lo que se veía es que cualquier transformación que experimentaban esas culturas, era una transformación que iba en detrimento de su esencia identitaria y por eso, pues, necesariamente iba a conducir a una extinción que podría ser entendida como una asimilación cultural final. Y empieza a emerger algo que también en inglés tiene un término y ha sido muy estudiado en la antropología, que se llama salvage ethnography, que es como una especie de etnografía de rescate. Entonces, qué hacer, sobre todo cómo empezar esa descripción prontamente de estos grupos y cómo lograr de algún modo apoyar un desarrollo menos traumático de este proceso. Y aquí es donde, como antropóloga hoy, en este momento me parece tan importante hablar de lo que yo llamo los giros inesperados. Toda forma de planificación y toda forma de gobierno y administración, pues, tienen como función prever un plan, pero los planes siempre tienen giros inesperados. Esta es una imagen en donde ustedes encuentran una de las… de lo que acompañó una exhibición, la Feria Mundial, que se realizó en Chicago en el año 1893. Esta Feria Mundial fue creada con la idea de celebrar en ese momento el cuarto centenario del descubrimiento… de la llegada de Colón a América. Entonces, fíjense que el tema de ferias está hace muchísimo tiempo en nuestra historia y eso lo hace muy interesante. No lo hace algo que yo tenga que condenar ipso facto, sino algo que yo tengo que comprender. ¿De qué hay detrás de ese interés que hasta el día de hoy, si uno piensa en la feria de las colonias, que se hacen expoferias o en las distintas ferias artesanales, ¿qué hay detrás de este querer conocer la diversidad? Y eso pues puede tener diferentes matices. En esa exposición de Chicago en 1893, ya tenemos un grupo más o menos de 16 Coacutal, que entre Franz Boas, a quienes les voy a presentar ahora, y sus colaboradores locales, logran decir, bueno, participemos en esta feria, es importantísimo que los conozcan a ustedes, que conozcan sus costumbres y tradiciones, entonces vamos allí. Ese proceso de participación, entonces va a estar coordinado por Franz Boas y George Hunt. Ya vamos a ver quiénes son ellos. Entonces, tenemos en antropología, esto es casi estar hablando del padre, para mí, la obra seminal de Boas, este padre de la antropología americana, que nace en 1858, muere en 1942, y es él, en conjunto con George Hunt, escribe esto que se va a llamar la etnografía Coacutal. Esta es una edición que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de los Andes, es una edición de la Universidad de Chicago del año 1966. Boas es una persona muy importante y muy interesante, porque a contravía del pensamiento evolucionista que dominaba en el siglo XIX, él no se propuso decir, bueno, yo voy a esa, digamos, taxonomía evolucionista, o esa más bien clasificación de salvajes, bárbaros y civilizados, él dijo, de ninguna manera, yo me voy a prestar a eso, yo, él venía, es un entrenamiento en Alemania, en física y en geografía, y dice, no, yo quiero entender a los pueblos en su particularidad histórica, una particularidad histórica que me va a llevar a entender algo que en ese momento era muy importante entre los geógrafos, la difusión de los rasgos culturales. Entonces, Boas inicia sus expediciones en la tierra, en el polo, en el Ártico, con los Inuit, estos grupos indígenas del norte, y hacia 1892, 93, entonces ya está teniendo sus primeros contactos con los pueblos de la costa noroeste de Canadá. Entonces, aquí tenemos una expedición, vamos a la información, que fue una expedición muy importante, se llamó la expedición Yisup, de todo el Pacífico del Norte, y se realiza entre el año de 1897 y 1902, incluso la fecha es más extendida, esta es una fecha muy restringida. Este es, no, no se abre más, pero bueno, un poco para que viera. Este es un mapa que hizo Boas y que es un momento científico muy interesante, porque lo que se buscaba, perdón, se buscaba, sí, ahí fue mala mía, se buscaba tratar de entender la relación entre los pueblos de Asia, de esta parte de Asia y los pueblos de esta parte de América, en esta consideración de que el Estrecho de Berín fue el canal, digamos, de comunicación, de intercambio de estos pueblos. Tampoco para ningún antropólogo es sorpresa que donde encontramos las primeras y más potentes descripciones del chamanismo es entre los pueblos siberianos, no, de la licantropía, de la transformación de hombres en animales, del diálogo y la consubstancialidad de hombres y animales, seres humanos y animales. Entonces, ellos venían con esta idea de iniciar un proyecto muy grande de descripción etnográfica que iba a cubrir el Asia y el Pacífico, en ese proyecto estaban ellos acá. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque si bien Boas también desarrolló mediciones craniométricas, iba y medía el tamaño del cerebro, empezó a oponerse a las ideas clásicas de esos análisis craniométricos o de fisionomía y empezó a construir esta idea no sólo de la particularidad histórica y la importancia, digamos, de entender a los pueblos en su contexto, sino empezó a oponerse a cualquier idea que reduciera la diversidad cultural a un problema de razas, en el cual había una raza superior que estaba a cargo de civilizar todo el resto de razas. Boas fue muy cuidadoso, él tenía raíces judías y digamos que todo su tiempo profesional en América va a ser en buena medida gatillado por cierto sentido de no tener lugar ni espacio para trabajar en Europa, una Europa que empieza a estar perseguida por el fantasma y que ya en el siglo XX lo vamos a ver con el holocausto, por el fantasma de la persecución racial. Entonces, ese Boas es un Boas interesante, es un Boas que va a hacer muchas cosas clásicas, es un Boas que se va a estar muy preocupado por describir el texto de etnografía, Coacutal, son largas descripciones sobre la tecnología, la cacería, la pesca, la construcción de canoa, los ceremoniales, la organización social, eminentemente descriptivo y que va a llevar a algo que para Boas y muchos otros era en ese momento importante y era demostrar el hecho de que no importa cuán diferentes somos, todos en última somos seres humanos y ese mero hecho ameritaba una posición de respeto. Lo digo así porque todo esto ha sido muy dogmáticamente interpretado, entonces uno, alguna gente puede decir ese racista de Boas, entonces no hay error más grande que este y por eso las historias siempre tienen que contarse y revisitarse y entenderse mejor en su complejidad. Aquí tenemos, si ustedes ven, esta edición de Chicago tiene esta imagen de una cresta de caza ceremonial que está también en esta página del libro y que tiene, si vemos la segunda es la cresta, lo que identifica a la gente que se empezó a congregar en Aller Bay, los cazadores de ballenas, en inglés hay killer whale, entonces aquí empezamos a tener un motivo muy importante en todas estas expresiones artísticas de los coaclutas, que es el motivo de los animales totémicos, de los seres totémicos y de esa relación no sólo con animales sino con plantas, ya vamos a hablar un poco más de eso. Esta es otra imagen para que vieran pues que no sólo se trata de pronto de trabajo que se hace a partir de la talla de un medio, de un material como la madera, sino que también tiene una expresión en la pintura corporal, una pintura corporal que también muestra altas dosis de mimetismo y lo que uno llama como antropólogo las raíces animistas, aquí tenemos pues la representación de un oso, la representación de una rana en la pintura corporal. Este es uno de los primeros dibujos de Boas, disponible gracias a otra de las cosas maravillosas que hacen los museos hoy, este es un laboratorio de aprendizaje del Museo Smithsonian. Bien, en este laboratorio de aprendizaje del Museo Smithsonian, entonces lo que tenemos es que tenemos la imagen, no sólo pues por ejemplo de diarios, de estos antropólogos clásicos, sino también de objetos, de piezas, tenemos también archivos auditivos, vamos a dejar que descargue, en donde uno va a poder encontrar toda la referencia y va a poder tener un uso o acceso libre a esa imagen, entonces es un recurso maravilloso. Se está demorando un poco en cargar, vamos a ver si lo logramos, pero bueno, simplemente era para mostrar la existencia de estas cosas maravillosas que se trabajan en unas nuevas propuestas de museo hoy. Estas son imágenes, fotografías tomadas por Boas mismo en 1895 aproximadamente, esta es una mujer coacútula, entonces esto es más o menos pues para que ustedes se pongan en temperatura con lo que él estaba viendo y experimentando en ese momento, esta es una de las máscaras, y aquí tenemos a Boas, haciendo algo muy peculiar, que son unos movimientos, la sinestésica era un campo pues que también a muchos de estos antropólogos pioneros les interesaba, porque aquí están sintetizados los movimientos que se hacen dentro de ciertos ceremoniales, el ceremonial en el que él estaba muy interesado es el ceremonial Hamasha de las sociedades secretas de los coacútula, es decir, en ese momento se hablaba de sociedades secretas un poco para hablar lo que uno llamaría hoy grupos ceremoniales especializados, es decir, personas que se especializaban en el conocimiento de una serie de cantos, danzas y oratoria asociada con ciertos rituales, algunos de ellos tenían que ver con el tema del canibalismo, algunos de ellos tenían que ver con la magia simpatética, la magia agresiva, en este caso describe un ritual propio de los chamanes que inician los procesos de transformación animal. es el mismo recurso, a ver si dejamos un momento que… exacto, entonces él estaba en esas imágenes representando esta representación de que ustedes van a encontrar en un relato mítico, en un relato de transformación de un chamán que va emergiendo, digamos, de un mundo sobrenatural hacia el mundo de la vigilia dentro del ceremonial, simplemente era pues para que ustedes vieran todas las aristas que tiene este trabajo antropológico. Aquí Boas está siendo fotografiado en el Museo de Historia Natural, lugar donde él va a participar desde finales del siglo XIX como curador, en donde va a estar un tiempo sustancial, lugar que va a financiar muchas de sus exposiciones, finalmente Boas va a fundar el Departamento de Antropología en Columbia University y va a formar a toda una primera generación muy influyente de antropólogos en Estados Unidos. Y esta es la contracara de Boas, es la otra cara del trabajo de Boas, él se llama George Hunt, un etnólogo local del Fort Rupert y que fue el colaborador, intérprete, recopilador de Boas y su coautor en la mayoría de los textos Huacuutu. Él era un hijo de inglés que era parte del Hudson Bay Company, esta compañía de comercio de pieles y de una mujer de la nación Tinglitz, era lo que llamamos un mestizo. Un mestizo que muy tempranamente, en ese proceso de amistad y colaboración con Boas, va a desarrollar un interés tremendo en todo lo que va a tener que ver con la cultura de los pueblos de la costa noroeste y se va a convertir, por lo tanto, él mismo en un difusor enorme de esa cultura. Entonces, aquí, digamos, cabe anotar que Gloria Cranmer Webster es nieta de él. Entonces, empezamos a ver cómo se va forjando esta relación que parecería una relación negativa, pero que empieza a tener estos giros, un revivalismo que nace en el momento mismo en que se está forjando la antropología decimonónica y la antropología ortodoxa, digámoslo así, se está formando un proceso de revivalismo cultural. El otro punto esencial es la obra seminal de Curtis, por eso Gloria Cranmer Webster decía los Coakliut hemos sido los más antropologizados, ¿no? Entonces, porque hay dos cosas seminales de ellos que en la formación nuestra son siempre esenciales. La obra de Curtis, Curtis, Edward Curtis, que vivió entre 1868 y 1952, era un fotógrafo norteamericano, uno de los pioneros del desarrollo de la fotografía en Estados Unidos y a quien se le debe la colección fotográfica más impresionante de todos los pueblos de Norteamérica. Él inicia su labor un poco, digamos, como un recopilador de imágenes, pero cualquiera puede imaginar que si yo decido irme a fotografiar a los indios de las planicies y entonces termino viviendo con ellos seis meses o un año, pues voy a terminar transformando mucho mi punto de vista sobre los pueblos indígenas. Entonces, lo que en principio parecería ser una empresa completamente colonizante y colonial tiene en sí misma la semilla de algo distinto. Curtis va a ser… su documental es considerado el primer documental de cine etnográfico. Digamos, posterior a este documental, el otro gran documental considerado pues algo importantísimo en el cine etnográfico es el de Robert Flaherty, que se llama Nanuk del Norte sobre los Sinuits. Fíjense que tenemos este tremendo interés en el polo ártico en un momento de la ciencia. Vamos un momento… ah, bueno, y esta es una foto, esta foto de un potlatch con bailarines y cantantes. Ya vamos a aprender que los potlatch, parte de su funcionalidad es ser un lugar en donde se definen las alianzas matrimoniales. La novia aquí está en el centro, siempre con nariguera y este es un pietaje que fue parte de esa película que él llamó, pues con un nombre muy comercial para su momento, en la tierra de los cazadores de cabezas. ¡Gracias! 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 Entonces, pues como podemos prever, no fue un éxito comercial, nada de lo que hizo Cortis fue un éxito comercial, aquí necesito, exacto, pero pues va a tener este asunto de cómo eso que a la vez alimenta una representación colonial tan problemática, ahí vemos la gente bailando y entonces todo ese poco de gente allá desordenada que estará haciendo, llamando al diablo, es decir, todo lo que se empieza a sumar a estas representaciones de estos pueblos que no acaban de ser civilizados y que no acaban de extinguirse y por otro lado, pues todo lo que para el día de hoy, para ellos se va a constituir en un recurso de sus proyectos de revitalización cultural, que es algo tan impactante, ellos hace poco con motivo de la restauración de este material fílmico, en la misma comunidad se hizo un evento muy interesante, pues para pensar el impacto del legado de la obra de Cortis entre los Quackyutu. Y la otra cara de Cortis, ¿quién es? De nuevo tenemos a nuestro personaje, a George Hunt. Entonces, aquí lo tenemos de hecho actuando a él mismo en algo que también para Cortis en el desarrollo de ese documental sobre los cazadores de cabezas, que es un documental que tiene que ver con este tema de la transubstancialidad en antropología, es decir, cómo yo me impregno del espíritu, el canibalismo no tanto porque yo aquí me esté comiendo un ser humano, ¿verdad? Es ceremonial, cómo yo me impregno del espíritu de mi enemigo y cómo ese espíritu de mi enemigo llega a ser parte de mí y eso me hace un guerrero más poderoso, aparte de expresiones específicas que sí se da como el tratamiento entre los achuar de la reducción de cabezas del enemigo y que entonces para nosotros se vuelve, uy, como esta gente cortaba cabezas y reducía como en serie, la cosa pues es simbólicamente y mitológicamente más compleja, pero aquí tenemos de nuevo el ceremonial, el que habíamos visto en el que Boasa estaba antes aquí, el jamacha siendo performado por Hunt para Cortis, entonces fíjense tan interesante, esto es como el tema del cocoliche en Argentina, ¿quién es un cocoliche? Es un actor performando de gaucho y entonces el performance del performance del performance, eso es bien interesante, siempre se estudia mucho en antropología visual porque en esas puestas en escena se define buena parte de la creatividad que van a tener muchos de los procesos de revitalización cultural. Estando ellos en todo esto, definitivamente en esta zona de la costa noroeste, las autoridades empiezan a darse cuenta que hay una serie de cosas pasando, que estos grupos son difíciles de contener, son difíciles de administrar y empieza a emerger o ya para mil, ya ahorita vamos a ver las fechas, hay una prohibición de la celebración de esos ceremoniales, particularmente el ceremonial que se va a conocer como el potlach. En el documental con el que abrimos hay una señora que habla la lengua de ellos y que dice que el potlach es su manera de ser felices, vamos a ver unas imágenes muy interesantes. Esta es una imagen que captura Boas en 1895 y decidí hacerle el círculo porque qué es lo que empieza a pasar, que ellos empiezan a darse cuenta que en las costas empiezan a llegar las canoas, la gente se empieza a congregar y empieza a ver una acumulación, en este caso de mantas y entonces aquí empieza a haber como un barullo y ese barullo pues lo empezamos a ver en muchas partes, aquí entonces empieza a haber una acumulación de otros objetos, este es el archivo de la ciudad de Vancouver que tiene un acceso libre, aquí tenemos otro en Aller Bay, entonces esta gente allá, qué es lo que está haciendo en vez de qué desperdicio, qué es lo que van a hacer con eso, nadie entiende ni nadie tampoco quiere entender. Aquí tenemos algo muy interesante, empiezan a ser objetos de intercambio potlach, esta especie de peinadores, de tocadores, que ustedes dirán, uy pero interesantísimo, ya vamos a ver ahora un listado de regalos en 1800, en el siglo XX y recientemente. Entonces la prohibición, a finales de 1800 el gobierno canadiense decidió que las tradiciones de las primeras naciones inhibían y obstaculizaban su integración a la vida civilizada, especialmente en lo que se refería al ceremonial del potlach. La proclama anti-potlach fue emitida en 1883 y se convirtió en ley el primero de enero de 1885, es decir, eso que fotografiaba a Boas ya eran actividades ilícitas, ilegales y que estaban penalizadas con prisión. El texto de la proclama anti-potlach dice, todo indio o persona que participe o asista a la celebración del festival indio, conocido como el potlach o la danza india, conocida como tamanaguas, es culpable de delito y estará sujeto a prisión. Esta prohibición estuvo activa desde 1885 hasta 1951. El primer potlach, luego de lo que se llamó en ese momento en el gobierno canadiense, el Indian Act, levantó la prohibición y entonces el primer potlach post-prohibición se celebró en 1952. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué es el potlach? Entonces, ¿qué mejor que decirlo con la palabra, con lo que ellos mismos lo dicen? Ya vamos a ver el recurso web tan interesante de donde toda esta información ustedes la pueden consultar. Mucha gente cree que la persona rica y poderosa es aquella que tiene mucho. En cambio, nosotros creemos que una persona rica y poderosa es aquella que da. Desde el tiempo más allá de la memoria, los cuacutl hemos hecho potlaches. Nuestras ceremonias del dar juegan un rol central y unificador en nuestra vida comunitaria de hoy. La palabra potlach significa dar y viene de una expresión de la lengua común Chinook, usada en la costa pacífica de Canadá, era como una lengua geral. Quienes llegan como invitados reciben regalos, entre más regalos da quien invita, más gana en estatus y en fama. La ceremonia del potlach marca ocasiones importantes de la vida de la persona y de la vida social. Ya vamos a ver qué ocasiones son esas. El potlach siempre es un tiempo de regocijo. Nuestro creador nos los dio a nosotros, en nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de estar juntos, todos aquellos que somos cuacutl. Ah, el potlach es una forma de vida. Estos son los regalos, digamos que en 1800 los regalos estaban compuestos por pieles de animales, cajas de madera talladas, escudos rotos de cobre, mantas o cobijas tejidas, canoas y aceite de olichán, que es un pez, a principios del siglo XX ya las mantas eran las mantas de la compañía Hudson Bay, vestidores y tocadores, brazaletes de cobre, tallas de madera, harina, azúcar y de nuevo el aceite de este pescado. En los 2000 ellos intercambian toallas y telas, canastas de lavandería, joyería de plata, camisetas y diseños de la cresta de las casas ceremoniales, ya vamos a ver, harina, azúcar, café y lo que siempre se mantiene es el aceite del pescado. Entonces el potlach, tal como uno lo estudia como antropólogo, es un sistema cultural y económico de múltiples significados y funciones, reconocer públicamente la clase y el estatus social de las personas y familias de los clanes, dentro de los grupos de familias, legar derechos de familia y privilegios representados en el derecho a la tierra, a los lugares de pesca y de recolección de vallas y frutos silvestres, a los lugares de cacería y a las playas, derecho a las danzas, a cantos e historias específicas y aportar al diseño del animal de un clan, derecho a vestir y aportar ciertos objetos sagrados que indican liderazgo, por ejemplo, sombreros, mantas para fernalia de danza, tallas, placas de cobre, máscaras, pinturas de la casa ceremonial y los postes tallados que representan los tótems. Celebrar matrimonios, darle el nombre a los bebés, heredar los títulos del jefe, los nombres de la familia, los nombres todos siempre que indican liderazgo, honrar a los muertos importantes, reconfortar a aquellos que han perdido a sus seres queridos y acompañarlos en su luto, celebrar la apertura de una casa ceremonial y la erección de un poste o tótem, reconocer el linaje de una familia y renovar los lazos de ancestralidad, celebrar las relaciones de la gente con los espíritus animales y darles gracias, restaurar la reputación de una persona o familia dentro de la comunidad luego de una humillación. Miren todo lo que hacen, esa es la vida entera, la vida social, la vida de familia, la vida de relaciones interpersonales, la vida de grupos familiares, nosotros lo llamamos economía de intercambio basada en la reciprocidad y la redistribución, ahí se me salió de la línea, la palabra que usa Boas cuando describe todo esto es que toda riqueza debe disiparse, es sólo la disipación de la riqueza la que en estas sociedades marca la adquisición del estatus y del liderazgo. Estos son los postes tótem, que son muy famosos no sólo entre estos grupos de la costa noroeste, sino en el centro, en todos los pueblos del área, de los grandes lagos en Estados Unidos, también los tienen, obviamente esto ha sido comparado con rituales de talla de África y de Asia, es todo un tema de la antropología, el tema del totemismo y pues no me voy a detener en ese tema. El totemismo, digamos que está completamente asociado a la forma de organización social de un pueblo, en este caso va a definir los modos de afiliación de los grupos y eso va a definir estatus y sobre todo algo que es esencial en la vida de todos los seres humanos, con quién me caso, con quién no me caso, para qué me caso. Salvo nosotros los occidentales que entendemos el matrimonio como un asunto meramente romántico, para casi todas las sociedades del mundo es un contrato y no es un contrato en un mal sentido, es un contrato en el sentido amplio que eso implica. Yo adquiero unas obligaciones para con mi familia política, tengo unos derechos, esa familia política se integra a mi red de aliados, entonces eso es esencial en la vida de todas las sociedades, pero también el totemismo designa un modo de consubstancialidad, compartir substancia entre un chamán y su espíritu o guardián animal. Esto es precisamente un tema de estudio muy grande, porque se basa en la idea de que existe una continuidad moral y física entre grupos humanos y grupos no humanos y entonces aquí lo que se da es cómo esos grupos animales se van a ver reflejados en la manera como la gente de ese clan totémico se relaciona con esos animales. Hay un debate muy grande así, el grupo desciende del animal totémico o simplemente encuentra afinidades con el animal totémico y ese animal totémico se vuelve para el guardián o para el hechicero en un espíritu acompañante, entonces hay un totemismo individual y un totemismo colectivo y entonces el debate ahí es grandísimo, hay libros enteros dedicados a eso. A mí lo que me interesa aquí entender es que en la mitología Coacutum, el inicio de la vida humana es un inicio como en muchas mitologías de los pueblos del mundo, en donde hay un momento en el que el mundo está poblado de animales, pero en algunas mitologías esos animales son en realidad hombres que portan máscaras de animales y cuando descienden a la tierra de los cielos, en el caso de estas mitologías de los pueblos costeros, porque uno encuentra las mitologías similares, por ejemplo, para los ONA de la Patagonia, entonces es muy interesante, entonces se despojan de su máscara y son entonces los seres humanos padres ancestrales de los clanes que se van formando, entonces es un asunto mitológico, por eso la máscara juega un rol esencial en la sociedad Coacutum y a eso pues los artistas están abocados o han estado abocados a desarrollar un virtuosismo en la talla de madera en torno a estos animales totémicos. Aquí pues está uno de los talladores, entonces ya, esta es la parte final de la charla, ¿qué tiene que ver con este tema de la descolonización? La descolonización es un término viejo y es un término, digamos, al que se ha revisitado una y otra vez, sobre todo a raíz, digamos, de los debates de la colonialidad, de cómo nosotros hemos sido colonizados, cómo el colonizado logra resurgir de un proceso cultural en el que ha sido aplastado, silenciado, acallado, ¿cómo hace? Esa fue la pregunta que se formuló en su momento Franz Fanon y todo el grupo, todos los intelectuales afrocaribeños de la negritud y africanos que empezaron a decir, ¿cómo opera un colonizado cuando inicia un proceso de revitalización cultural? ¿Somos máscaras blancas? ¿Cómo es posible quitarse esa máscara? Si me quito esa máscara, ¿qué hay ahí? Y eso sigue siendo muy importante hasta el día de hoy. Descolonización, entonces, designa ese proceso cultural en el que se va a iniciar, pues, una reflexión tortuosa, dolorosa, también muy creativa, de repensar quién es uno, luego, digamos, de estas historias de sufrimiento y opresión tan fuertes. Y ahí es donde se inserta esta idea de culturas y artes vivas. Fíjense que ese subtítulo de la exhibición muy probablemente deriva de esa insistencia que desde la década de los 70s, los cuaquiútulo empiezan a hacer sobre el hecho de que ellos no eran razas extinguidas, sino es gente viva que se está repensando a sí mismo. Entonces, ahora sí vamos al último enlace, que es el enlace de la sociedad cultural humista. A ver si no se nos demora tanto. Ahí está. Y es que me parece maravilloso compartir con ustedes esto. Esta sociedad tiene toda una parte en este trabajo de plataforma web, en el que quien navega por este sitio va a poder entender por qué el Potlach es una tradición viva. Y entonces aquí hay toda una introducción, aquí ellos describen a la gente, tienen toda un área para describir el Potlach, tienen un tour virtual que los lleva a cómo luce esa casa, a donde fueron llevados todos los objetos que se pudieron repatriar, todos los objetos sagrados que fueron repatriados, y tiene todo esto que se llama educación. Esta parte de educación es fantástica. Entonces, aquí nos muestra cómo ellos aquí definen, pues en una primera lección, tenemos toda la parte biogeográfica en la que viven, la parte que está asociada con las ceremonias del duelo, y toda una serie de aspectos aquí específicos, muy interesantes. Yo quería irme aquí al de, perdón, al de materiales. Porque pues aquí es donde, entonces, además de tener todo eso, en cada lección usted encuentra todo lo que tiene que ver con los materiales, con las pinturas tradicionales, y hay una serie de videos cortos asociados a cómo, pues ellos, entonces, van a conectar con el que está estudiando y queriendo aprender sobre esto con las narraciones. Maravilloso. ¿Qué hace esto posible? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hace que esto sea exitoso? O que tenga el grado de éxito que tiene. Creo yo, pues entonces, que es una de las lecciones aquí importantes para hoy. Esta, pues entonces, ustedes ya, esta maravilla de objetos, algunos legados con diseños, no sólo que se empiezan a volver a hacer, sino que se van transformando en el hacer mismo. Para un maestro tallador depende mucho del tamaño de la pieza de madera que va a tallar. El material define lo que hace un tallador. Boas dedica todo un capítulo a las artes coaquiutl. Y uno, entonces, aprende esas cosas, de los cedros, de las diferencias, de las maderas, de cómo entonces va a salir el diseño. Estos son unos prototipos que todos aquellos que quieren aprender sobre los diseños coaquiutl aprenden en estas lecciones, te enseña, entonces, los rasgos estereotípicos de ciertos animales, pero también da espacio a la creatividad artística. Aquí tenemos otro diseño de cresta de casa ceremonial, y digamos, se juega con esto. Entonces, el epílogo, y ya es donde quiero iniciar la conversación, porque no los quiero cansar tampoco, tiene que ver con esa lección que podemos aprender. Digamos que Canadá, desde el acto, desde el Indian Act, se empieza a posicionar como un país con una legislación y unos reconocimientos muy importantes para las primeras naciones o para los pueblos amerindios e inicia, digamos, un largo proceso de inversión institucional, de inversión estatal en el desarrollo y en el apoyo a esos centros. Claro que esto no ocurre nunca en el vacío, siempre tiene que haber un grupo que está presionando efectivamente que esto ocurra porque, pues, esto no es una imagen plácida ni placentera, es el resultado, pues, de una lucha y quienes están detrás son efectivamente todas estas familias emparentadas en estas historias tan correlacionadas con la historia de la antropología que vienen de esta labor de ser colaboradores, informantes de antropólogos que poco a poco se vuelven ellos mismos etnólogos de su propio grupo y que en el desarrollo de este proceso, pues, empiezan a enseñar, a trabajar Mungo Martin, por ejemplo, pues, un ejemplo aquí importantísimo y cómo entonces esto va constituyendo toda una manera de ser y de estar que va dando esa vitalidad y esa fuerza. En Colombia, obviamente, hay casos de revitalización cultural muy importantes, solo los que yo conozco, pues, porque hay más, pero, pues, uno puede estudiar el caso de los Misak en Cauca, uno puede estudiar a través del proyecto de antropología solidaria que se desarrolló entre indígenas y no indígenas, llamados los solidarios con la causa indígena y que produjo un proyecto de etnoeducación que ha tenido un impacto muy importante hasta el día de hoy. Podemos hablar de los proyectos NASA, que son otros proyectos que conozco también tan interesantes en los que los intelectuales NASA, que podemos dividir entre aquellos más dedicados, digamos, a lo que se llama, ellos mismos llaman un perfil político y aquellos que están más dedicados a tener un perfil de activista tradicional están abocados y en medio de debates profundos, pues, van desarrollando unas formas de repensarse como pueblo, unas formas de repensar su identidad. La gran diferencia, pues, es, digamos, qué tanta retribución y compensación estatal hay en un país como el nuestro frente a eso. Entonces, eso era lo que quería comentar y la idea ahora simplemente, pues, es abrirnos a preguntas, comentarios, porque creo que sería entonces la parte aquí más interesante. Bueno, para comentar dos cosas sobre tu epílogo tan importante para Colombia y sobre la exposición que tenemos en el Museo del Oro, que creo que, pues, que es lástima que estas conferencias están sucediendo al final de la exposición porque hubiéramos querido tener más indígenas viendo esa experiencia en el pasado para tener reflexiones acerca de su propia recuperación cultural. El aspecto artístico de esta exposición, como tú dirás, pero no tengo muy presente, aparte de las mochiles bayú, que los indígenas colombianos hayan podido recuperar de un arte, porque siempre les enseñamos la cultura occidental, siempre les digo, ustedes no tienen de eso, ¿no? Pero estos canadienses reivindican su forma de arte, las líneas de forma, reivindican su talla y a la hora de que la ley les permite volver a ser indígenas y los apoya, entonces, lo que insisto yo es que en vez de entrar a la sociedad occidental lavando baños, como a nosotros nos parece que es normal, los indígenas deben entrar a trastear bultos, ellos entran por el arte a las galerías de Nueva York y estos artistas, como el tallador que mostraste, exponen en Nueva York y venden una máscara de estas en millones y prestigian su cultura ante el mundo entero como una forma de su recuperación subcultural, o sea, ellos necesitan que la otra gente diga ¡Oh! un indígena de las primeras naciones, entonces, muy valioso el camino del arte que sin duda, sin duda, todas las comunidades nuestras podrían hacer cosas maravillosas. Sí, yo conozco el caso de los singas, por mi cercanía con la obra artística de Carlos Hakanamihoy y de Benjamín Hakanamihoy, y por la manera, pues, como ellos, digamos, muy generosamente han compartido los procesos de ese desarrollo artístico entre los singas. Tienes razón, eso que tú dices sobre cómo para estos canadienses, esta vía de entrada a través de la talla de madera, pero que no debemos olvidar, Mungo Martín no sólo tallaba madera, era un gran orador, era un poeta de su pueblo y un gran conocedor de las canciones tradicionales, entonces, no es sólo la idea del artista que tenemos nosotros, es un artista que haya sentido en, digamos, una vida comunitaria en la que hay una serie de procesos rituales y sociales en donde todo eso realmente adquiere un sentido en cuanto a vida comunitaria. Entonces, digamos que eso es bien importante no olvidarlo, cuando uno habla de artistas indígenas de algún modo eso siempre está ahí, incluso en el caso del artista que esté más, digamos, distanciado de su comunidad, hay esa cuestión que gravita en su vida tan importante. Entonces, te estaba diciendo que conozco el caso de los incas que a través del chumbe, por ejemplo, en el caso de Benjamín Hakanamihoy, han iniciado ese proceso de recuperación cultural vía la recuperación, pero de un modo contemporáneo de esto que significa el chumbe entre ellos, entonces en este caso tenemos un tejido, pero él me contaba cosas muy interesantes, por ejemplo, ahora tejen mucha mochila con bolsas plásticas, ahí hay un proceso de reciclaje interesantísimo. Entonces, pude conocer todo un proyecto de mujeres mamas, las mamas ingas, en este caso mamá conchita, que estaban pues en este tema, porque el arte de tejer para ellos es el arte de contar historias, entonces tú tejes y cuentas historia, no sólo cuentas historia por la opción del diseño que estás haciendo, de los diseños icónicos de la cultura, sino el dónde lo haces, en función de qué lo haces, y al traer ese diseño a la vida, entonces ahí hay una historia que se tiene que contar. Entonces, estaban con el tema de mochilas hechas con bolsas plásticas y son impresionantes. El tema de las chaquiras, el tema de las pinturas no sólo naturales, sino ya las pinturas artificiales, entonces ahí hay pues un tema grande si uno piensa en esas recuperaciones. Que se están dando, pero se están dando muy precariamente, pienso yo, pues porque, digamos aquí, esto significa realmente, bueno, hoy Carlos Acanami hoy le pasa lo mismo, exhibe Nueva York y vende su obra por millones de pesos, pero no hay una relación tan clara como la vemos marcada aquí en el caso de los canadienses, en cómo eso da el indicativo de una revitalización cultural comunitaria. Entonces, es una reflexión interesantísima, o sea, evidentemente el público indígena aquí es bienvenido, porque yo creo que a base de escuchar experiencias, de entender eso, pues es posible ver aquí, nada de esto, un sitio web con la calidad del diseño de este sitio web de la sociedad homista, con la capacidad, digamos, de sostenimiento de un sitio web, de esos requerimientos de memoria y de funcionalidad, pues sólo es posible con un apoyo muy sustancial. Entonces, digamos que en América Latina, indudablemente las artes son el campo de expresión, hace dos años fue declarado el año de la comunicación, porque en los temas de medios audiovisuales y artes, y de eso da muestra viva todo el trabajo que han hecho en Mira, que es un trabajo que reúne todas las artes contemporáneas indígenas de hoy en América Latina, pues uno sí ve que ellos se han volcado al arte, que el arte igual que en Canadá es un conector muy importante, donde no hay el clic tan claro, es en la vida institucional de estos proyectos, en la manera como los estados se posicionan frente a la vida institucional de esos proyectos. Yo quería que reflexionara un poco acerca de la manera o del lugar de exposición en el que esta exposición está puesto, o sea, hay un punto en el que esto es un museo de arqueología, que tenemos unas piezas no arqueológicas que rayan entre el arte contemporáneo, la etnografía, pues la etnología y la arqueología, y quería que se reflexionara un poco en torno a eso, pues porque si bien tengo mala memoria, creo que es la primera exposición de piezas contemporáneas que se hace por lo menos en esta sala, no sé si estoy… Sí, y quería que reflexionara un poco de eso, creo que ya lo venía haciendo, pero podría ser un poco más acerca de eso, como la idea de la gente que viene a este museo y que va a la colección permanente, que ve una cantidad de piezas arqueológicas que la mayoría no son producidas ahora y después baja y ve a unas gentes haciendo arte contemporáneo, si es que se puede considerar arte contemporáneo. Hay algunas piezas que son antiguas, ¿no? Mira, yo creo que lo que va a ocurrir aquí en una semana, ¿verdad?, la curadora de esta exhibición, la etnóloga que ha trabajado con estos artistas y que han estado trabajando en este tema de no solo… porque muchas de estas piezas son las piezas que fueron decomisadas, todas… sí, hay algunas y que se preservan o todas son contemporáneas, de los cincuentas, de los cincuentas, pero algún… ah, ok. Entonces, ahí digamos, pues hay que pensar, ¿cuál es mi manera de entender el arte indígena contemporáneo? Por lo menos en los casos que yo conozco y esta importancia de entender a los indígenas como artistas. Para mí, mi primera lección, quizás debida a mi formación y a los sesgos de mi formación en el momento en el que ocurrió, es reconocer que una cultura es algo muy dinámico y que se alimenta de todos esos procesos de pérdidas y recuperaciones, que no es simplemente la recuperación per se, sino esa recuperación, digamos, qué es lo que cataliza, qué es lo que hay y lo que hay no es solo es el objeto, es toda la relación social. Me acuerdo cuando a uno le enseñaban qué es el potlatch, ¿no? Y sobre todo, qué es la reciprocidad. La reciprocidad, si usted la entiende, porque hay la expresión del Indian gift, ¿qué es el regalo indio? El regalo indio no es esto que yo te doy hoy a ti, que puede ser un bass, una pipa, un micrófono. Eso realmente es hasta, en cierto sentido, banal. El regalo indio es el hecho de que yo te doy eso y eso inaugura una relación, una relación que yo no espero terminar. Y entonces, lo que tú me vas a dar a cambio de eso no tiene que ser inmediato. Entonces, yo te doy de vuelta esto, sino eso puede esperar, porque lo que se valora es la relación. Entonces, lo mismo pasa en el arte indígena. Creo que estamos a puertas de entender mejor que lo que hay que, que aparte de los objetos y su belleza, incluso el precio que puedan adquirir en los mercados del arte contemporáneo, es lo que hay en ellos, ¿no? Y el tipo de cuestiones que marcan, virtual, tácitamente o explícitamente. Qué significa, digamos que hasta, yo he querido darle esa vida, la exhibición tiene sus límites, no es que nos lleve tanto a este aspecto incorporado de ese proceso. Creo que las charlas que el museo programa, tienen también en parte como la idea de cómo pensamos más sobre todo eso. Y mi pensamiento siempre va en que hay que entender esas prácticas de incorporación en donde el arte está situado. Y es desde ahí, desde, digamos, donde uno va realmente a estar más cerca de la contundencia que eso tiene para la gente, de la capacidad de creatividad cultural que hay allí, de la manera como ellos se entienden allí. Y ese es un primer paso a la empoderación real de la gente, que es que este es el problema, ¿no? Uno, ay, entonces el artista indígena, ¿cómo no caer en el paternalismo? ¿Cómo no caer en el halago insidioso? La realidad es una gente igual a nosotros, a muchos niveles que se está repensando, y que se está repensando en función de una historia que tiene unas trazas y unas marcas específicas para ellos y que implica unas maneras muy particulares, entonces, de emprender esa revitalización cultural. Si nos juntaran a todos, yo me acuerdo uno siempre tiene esa clase en donde dice, bueno, cuando salió el logo de Colombia es pasión, no, así nos juntaran a todos a pensarnos qué son los marcadores nuestros, no, porque la palabra Colombia es pasión, es un marcador de identidad, que creo que todos de un modo u otro nos conectamos con eso, sea porque yo entienda esa pasión como algo terrible, o sea porque yo entienda esa pasión como algo positivo. Entonces, yo lo que siempre quiero es que la gente se ponga de tú a tú con esto, no haya, no, una gente que tiene esos dilemas. Entonces, el arte indígena contemporáneo que yo conozco tiene esas cosas tan interesantes. Mucho de él navega a través de procesos de revitalización muy escolásticos si se quiere, es decir, querer recuperar el diseño, la pintura tradicional, pero en eso se cuelan artistas maravillosos. Anastasia Candre, que en paz descanse, una artista huitoto, y todo su trabajo sobre la fibra de las yanchamas, una mujer fantástica que inició, digamos, su proceso a través de esa, digamos, recuperación de los pigmentos y las pinturas tradicionales y terminó siendo casi un Dalí huitoto. Si uno ve su obra, o el que fue el premio Príncipe Claus hace poco, el maestro, el maestro, ay, Nonuya, Oscar Rodríguez, ya no recuerdo el nombre de él, pero cuyos árboles espectaculares fueron premiados como la obra artística innovadora en el año antepasado. Entonces, Abel Rodríguez, Abel Rodríguez, entonces, digamos que esa sería mi manera de iniciar la conversación, y es una conversación que necesariamente tiene que tener como interlocutores, pues, a la gente, a las comunidades mismas. Cualquiera que haya ido a la última exhibición de artesanías y haya ido, pues, al módulo de las artesanías indígenas, por ejemplo, las mujeres en veras, todo lo que están haciendo, desde la mujer en vera en la calle 72, con todos los niñitos chiquitos, todo el día sentada ahí en unas condiciones precarias, innovando el diseño en vera, vendiendo collares que lleguen más al público que los compra, y todos estos centros, digamos, estas cooperativas indígenas que han emergido, porque cuando yo fui, era muy visible que muchos de ellos están asociados en una serie de cooperativas, y ahí hay una cosa bien interesante, no hay mucha gente estudiando eso, yo diría que nadie está estudiando eso. Entonces, adelante. Hablando sobre el podlash, pues lo encuentro, lo asocio con el juego al turme que más conocido como tejo acá en Colombia, y esa parte que dijiste de cuando, pues el podlash también es una ceremonia donde implica el casamiento, entonces recuerdo una leyenda de tradición oral muy isca que habla sobre Pedro Naizaki, que él anteriormente tenía muchas mujeres y con la llegada a la cristiandad, él escogió una mujer, una de las tantas mujeres, hizo un torneo de turmequé para escoger a una de sus mujeres, entonces pues ahí podemos ver de pronto que el turmequé era una especie de podlash, tampoco pudo haber sido unas… en ese tiempo de la colonia, pues se transformó ahí en ese momento, pasó a ser como una ceremonia ahí y que después se ha transformado en compartir y de partir entre la familia colombiana del campo. Muy fantástico tu ejemplo, es decir, cualquier ceremonial en sociedades no occidentales es un ceremonial de vida social, el tema de las alianzas matrimoniales es esencial, entre más leía yo sobre el podlash y se basa digamos en la idea de la captura de la novia y entonces en la idea de cómo con grupos con los que yo no tengo necesariamente relaciones amistosas, inicio relaciones amistosas en un área en donde el comercio es esencial, en un área donde ningún grupo sobrevive solo, en un área en donde entonces el intercambio es el modo de ser, digamos por eso me parecía muy importante que ustedes entendieran todas estas conexiones de esa zona de Vancouver. Si tú piensas en los muiscas y en sus circuitos comerciales y en todo el proceso digamos que los acompaña, evidentemente siempre hay una resonancia de relaciones de familia, de relaciones de grupos, de alianzas matrimoniales. Digamos para un antropólogo o una antropóloga pues eso es como está ahí, ¿no? Cómo lograr que la gente entienda porque nosotros digamos desde nuestra tradición hemos sido un poco más disociados de ese sentido encarnado de muchas de las ceremonias que también nosotros tenemos. Yo le digo a la gente que es comulgar, ¿no? Que es algo sagrado. Tú estás comiendo el cuerpo de Cristo que es un sacramento, que es el pensamiento sacramental. Entonces, la importancia incluso en nuestras cosas cotidianas de entender cómo esas cosas cotidianas tienen directamente un efecto de una serie de relaciones sociales. El ejemplo del turme, que es bonito, yo no conozco mucho, pues sé de los estudios sobre los muiscas en la colonia de Gamboa que son tan interesantes y que nos empiezan a mostrar una sociedad muisca muy activa, a unos líderes, pues adaptándose a unas situaciones muy complejas que empieza a presentar la colonia. Bueno, Eduardo fue mi profesor de etno-historia y con él estudié muchos de esos documentos, siempre los recuerdo, o algunos de esos documentos. Entonces, pues ahí hay un elemento bien interesante para la reflexión. Gracias.